¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Nosotros vamos ahora al primer estudio bíblico. Vamos a empezar un nuevo libro de la Biblia. Hasta allí nosotros dejamos a jueces. Vamos ahora a empezar con Daniel. Nos fuimos a Daniel capítulo 1. Un hermosísimo libro de la Biblia. Le voy a pedir por favor hoy, comienzo de este libro, que usted se mantenga muy pendiente a lo que Dios nos va a estar hablando en Daniel. Sí señor, lo que Dios nos va a estar hablando en Daniel. Porque es un libro sagrado, un libro hermosísimo, lleno de enseñanzas. Los hermanos que están presentes acá en el cielito, los que han venido para acompañarnos hoy. Y ustedes que están allí en casa, por favor, mucha pero mucha atención a lo que Dios nos va a ministrar con este libro de la Biblia. Vamos entonces, Daniel capítulo 1, versículo 1 al final, que es el 21. Y continuaremos con el capítulo 2, desde el 1 hasta el 7. Amigo, mi hermano Maher Vanz, mi hermanito Maher, nos va a estar dando lectura a la palabra del Señor. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Asarías, a Betnego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Señor, por este hermoso privilegio, por esta bendición que nos das de abrir tu palabra, de escudriñar las escrituras. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que edifiquen nuestras vidas, usa los labios de mi padre, también del pastor Juan, del pastor Henry, de los pastores que están aquí presentes para traernos, Señor, un consejo apropiado a nuestras vidas hoy. Una aplicación práctica, oh Dios, de este pasaje de la Biblia a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Una de las cosas que me llama la atención en la Sagrada Escritura es que todo, absolutamente todo, está enmarcado dentro de la historia. Esto no es una novela, esto no es una ficción, algo que se imaginó cierto escritor por allí. No, es la historia de la salvación. Y aquí están tres muchachos, amados hermanos, como cualquiera de los jóvenes que existen hoy, aún dentro de las iglesias, eran muchachos del pueblo de Dios. Tenían un compañero entre ellos que se llamaba Daniel, el cuarto. Ah, pero Daniel, nadie lo obligaba a consagrarse a Dios. Daniel era una persona, amados hermanos, que en su corazón él deseaba agradar a Dios. Y la Biblia dice que el que anda con sabio, sabio será. Sus compañeros hacían todo lo que hacía Daniel. Ellos veían en Daniel una persona muy especial, fuera de serie. Daniel era un ejemplo para sus otros tres compañeros. Daniel no los obligaba, pero Daniel procuraba agradar a Dios. Y sus compañeros veían lo que hacía Daniel y ellos le llevaban la corriente. Ellos le seguían los pasos y le fue bien a los cuatro muchachos. De eso se trata, mis amados hermanos, el libro de Daniel. Daniel, un joven fuera de serie, un joven que propuso en su corazón una vida limpia, una vida recta, una vida agradable delante de Dios. Y sus compañeros, viendo el ejemplo de Daniel y los resultados que tenía Daniel, sus otros tres compañeros, seguramente conversaron entre ellos y dijeron, a este tipo le va bien, a este tipo todo le sale bien, valdría la pena ser como Daniel. Daniel, nos dice la escritura, amados hermanos, que Daniel capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joasín, rey de Judá, bien ubicado, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Por qué sitiaban a Jerusalén, si es la ciudad de Dios? Porque ellos se apartaban de la palabra del Creador. Y cada vez que ellos se alejaban de la palabra de Dios, venían las naciones y los apabullaban, los mataban, se los llevaban como esclavos. Una de tantas veces que le fallaron a Dios, que no atendieron a la palabra de Dios, fue durante el reinado de Joasín. Y vino el rey de Babilonia y sitió a Jerusalén como si fuera una ciudad pagana, como si fuera una ciudad mundana. Y es la ciudad de Dios. Pero si la ciudad de Dios no obedece a la palabra de Dios, Dios no tiene favoritos. El látigo de Dios es para corregir al que se aparta de su palabra. La Biblia dice que el padre que ama castiga a su hijo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, El Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, mis amados hermanos, por medio de su oficial, dice, El Señor entregó en sus manos a Joasín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y celebró, se colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¡Qué triste, qué lástima! Cuando nosotros hemos recibido tantas cosas grandes, tantas bendiciones de parte del Señor, y que venga, amados hermanos, el diablo a quitarnos lo que Dios nos ha dado. Esa comunión con Dios, la presencia del Señor, los dones del Espíritu Santo, los frutos que Él nos ha entregado, y que venga el diablo para agarrar un músico de la iglesia, y llevarlo a tocar en una discoteca, y llevarlo a tocar en los bailes, en las cosas mundanas. ¡Qué triste, que venga el diablo a caletear con lo que Dios nos ha entregado! Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, a muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las lenguas, las letras de los caldeos. Usted le va a enseñar a leer, a escribir, en el idioma de los caldeos, en lo que hablamos aquí en Babilonia. Usted los va a instruir, usted los va a enseñar, yo quiero que estén delante, delante de mí, quiero que sean parte de mi séquito, muchachos de buen parecer, muchachos que no tengan ningún defecto, que no sea un torcido, que no sea tuerto, que no sea, que no sea flaquito, ni que tampoco sea demasiado gordote, muchachos, muchachos especiales, yo quiero que esos muchachos, estén al lado mío, y que por donde quiera que yo vaya, esos jóvenes de buen parecer, me acompañen, del pueblo de Dios, de allá de Jerusalén, de los que trajeron como esclavos, me les enseñas el idioma, me les enseñas a leer y a escribir, me les enseñas todas las ciencias de los caldeos, para que estén junto a mí. ¿Cuánto daría el diablo, mis amados hermanos, por agarrar a los hombres, a las mujeres, que le sirven a Dios, y agarrarlos y ponerlos de parapeto, ponerlos de guardaespaldas, ponerlos de sirvientes, ponerlos de ayudantes, que el Señor reprenda al diablo. Diga conmigo, ayúdanos Dios, ayúdanos Dios, como dice tu palabra, reten lo que tienes, reten lo que tienes, para que ninguno, para que ninguno, tome tu corona, tome tu corona, reten lo que tienes, el hombre que está en honra, y no lo entiende, es semejante, a las bestias que perecen, el hombre que está en honra, el hombre a quien Dios ha puesto en gracia, el hombre a quien Dios ha educado, ha instruido, le ha enseñado a hablar, le ha enseñado a conducirse, ay el diablo lo está viendo, cuánto daría el diablo, por agarrar a Sansón, y se dejó agarrar, y caleteó con él, y terminó con las tablas en la cabeza, ¿por qué? porque no apreció, lo que Dios le había dado, que bueno mis amados hermanos, que aunque tengamos que pasar, por momentos difíciles, como pasó Daniel, Daniel mis amados hermanos, no perdió su comunión con Dios, aunque estaba allí en el palacio, esclavo, era un esclavo, como también fue esclava la reina Esther, pero él mantuvo, su comunión con Dios, seguramente que entre la gente, que hacían lo malo allá en Jerusalén, seguramente que el corazón de ese joven, se partía de dolor, diciendo, ¿cómo es posible que estos viejos, no respeten a Dios? Daniel era un joven, pero amaba la palabra de Dios, Daniel era un joven, pero vivía en oración, vivía en la presencia de Dios, él no hacía lo que hacían los demás, a hermanos puertas, y pagaron justos por pecadores, si Dios lo permite, porque quería dar una lección, desde Babilonia, desde la tierra de la deportación, donde estuvo el pueblo de Israel, durante 70 años, allí estuvo nuestro hermano Daniel, llegó siendo un joven, le salieron las canas, allá en Babilonia, pero fue fiel al Señor, durante toda su vida, pasaban reyes, venían nuevos reyes, y ahí estaba Daniel, como una columna, un testimonio, un obelisco, de que si podemos servirle a Dios, en cualquier lugar, ese testimonio, de la vida de Daniel, ha marcado, amados hermanos, todo mi ministerio, me gusta siempre volver, a la historia de Daniel, un joven ejemplar, aunque está en la esclavitud, pero él mantiene, su comunión, con Dios, ah, el rey lo escoge, para que esté cerca de él, pues al rey, le va a predicar, al rey, le va a dar testimonio, y llega un momento, en que el rey, el rey ve la diferencia, entre los sátrapas, los gobernadores, los consejeros, nadie tiene, lo que tiene Daniel, Daniel tenía, la gracia del Señor, y esa gracia de Dios, está con cada uno, de nosotros, lo que tiene usted, es que desempolvar, esa gracia, esa gracia, avivar el don de Dios, que está dentro de nosotros, avivarlo, mis amados hermanos, no correr, en el montón, como si fuéramos, parte del mundo, no, donde quiera, que te encuentres, levanta la antorcha, levanta la voz, en favor, de la verdad, que esta palabra, no sea parte, de tu mente, de tu corazón, de tu boca, y de tu mano, que por donde quiera, que vayas, te acompañes, con la palabra de Dios, meditando, en la palabra de Dios, de día y de noche, como lo hacía, nuestro hermano, Daniel, ¿estás de acuerdo, cielito? Amén, gloria a Dios, 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 alabado sea Dios, cuando Dios, nos ordenó, subir a Jerusalén, el camino, es largo, enviamos, delante de nosotros, a nuestro hermano, Carlos Campaña Morton, era joven, hermano, Carlos Campaña Morton, llevó, una misión, aprender, el idioma, conocer, la tierra, conocer, al pueblo, hebreo, conocer, sus costumbres, y mantener, un puente, informativo, entre Jerusalén, y la dirección internacional, nuestro hermano, Carlos Campaña, estuvo, tres años, y medio, allá, en Israel, aprendiendo, el idioma, aprendió, a leer, aprendió, a escribir, y él, me informaba, cómo son, las costumbres, judías, para que, cuando llegásemos, allí, no ofendiéramos, a la gente, de la biblia, el pueblo, de los profetas, del pueblo, del mesías, y cuando llegamos, a Israel, en el camino, el hermano, fuerte, aprendió, a leer, en hebreo, aprendió, a escribir, en hebreo, aprendió, palabras, en hebreo, y yo comencé, a escribirle, a mi hermano, Carlos Campaña, y le mandaba, palabras, en hebreo, de dónde sale, el hermano, de dónde sabe, el hebreo, yo estoy, en Israel, y él nunca ha venido, a Israel, ah, pero el Dios de Israel, está con nosotros, en el camino, por donde vamos, y él, gloria a Dios, así es, gloria a Dios, 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 dice el versículo, 5 de Daniel, y le señaló, el rey, ración, para cada día, de la provisión, de la comida, del rey, y del vino, que él bebía, y que los criase, tres años, para que, a fin de ellos, se presentase, delante del rey, quizás, no digamos, quizás, seguro estamos, que este libro, este estudio, el libro, va a abrir nuestro corazón, para lo que, entendamos, debemos de vivir, nosotros como creyentes, y es la santificación, además de ser salvos, nosotros ser santificados, y no contaminarnos, allí estaban, ese grupo de jóvenes, ese rey, que había solicitado, que agarraran, que agarraran, a cada uno, de ellos, y lo más apto, llevarlos allí, delante del rey, durante tres años, les iban a estar, dando la comida, del rey, la bebida, del rey, y que les enseñase, toda lengua, todo conocimiento, para poder, ir, a servirle, al rey, y que de una vez, nos deja, a nosotros, una lección, muchas veces, nosotros, como pastores, o como ministros de Dios, dejamos de escudriñar, la escritura, en toda su plenitud, y a veces, nos hacen preguntas, que nosotros, no somos capaces, de responder, por no estar, en búsqueda, cada día, de nueva palabra, de nueva revelación, en la presencia, del Señor, Dios, cada día, está dispuesto, a darnos, a cada uno, de nosotros, fíjense, todas las exigencias, de este rey, malvado, para que aquella gente, le fueran a servir, nuestro rey, nuestro señor, quiere que nosotros, cada día, seamos mejores, y este rey, les dice, a ese grupo de jóvenes, que fueron seleccionados, ya ustedes saben, van a tomar mi comida, él creía, que lo estaba eloguando, lo que yo como, ustedes van a comer, lo que yo bebo, ustedes van a beber, ustedes van a ser fortalecidos, como somos nosotros, porque queremos, que lleguen al nivel, que nosotros estamos, pero estos judíos, especialmente Daniel, y Ananías, Hazarías, y Misael, vieron que todo lo que hacía el rey, era contrario, a lo que le había enseñado, quizás sus padres, y su familia, de la obediencia, a la palabra del señor, veían el ejemplo del rey, todo se lo dedicaba, a su Dios, y ellos entendían, que esas cosas, no lo podemos hacer, Pablo después, se lo escribió a nosotros, a nosotros los gentiles, nosotros los creyentes, no contaminarnos, con lo que es sacrificado, a los ídolos, no era el problema, en sí, de la comida, y la bebida, sino la ordenanza, del señor, veía como agarraba, aquellos animales, que estaban prohibidos, por la ley mosaica, y llegaba, y se los comía, como cualquier cosa, agarraba el cerdo, agarraba todo, con sangre, eran despiadados, para comer, y Daniel, y aquellos muchachos, dijeron, nosotros, no vamos a hacer esto, porque nosotros, tenemos un Dios, que nos ha dado a nosotros, enseñanza, y obediencia, a su palabra, estamos presos, pero nosotros, tenemos que demostrar, a un preso, de que somos, siervos del Señor, que nos enseña a nosotros, a que nosotros, debemos dejar, nuestra luz al umbral, no importa, la circunstancia, que rodeen, nuestra vida, vida, por eso, Jesús dice, vosotros, soy la luz del mundo, vosotros, soy la sal, de la tierra, nosotros, no podemos dejar, nuestra condición, de cristiano, por el asunto, de la fama, por el asunto, de que, el mundo lo hace, que la cultura, lo hace, que todo lo hacen, nuestra guía, tiene que ser, solamente, y únicamente, la palabra, del Señor, el rey, les dio una orden, pero ellos, se pararon allí, y dijeron, yo creo que las cosas, no deben ser así, además, que nos tienen esclavos, quieren que nosotros, también, les sirvamos, a los dioses, que ellos, que ellos tienen, dice la escritura, que el versículo 6, entre estos, estaban Daniel, Ananía, Misael, y Azaría, de los hijos, de Judá, de una vez, vamos entendiendo, como sobresalir, de aquel grupo, fueron muchos, los que fueron deportados, y es doloroso, para Israel, que aparezca, en la escritura, que uno de los versículos, que el Señor, que nuestro hermano Puerta leyó, dice, y el Señor, entregó en sus manos, a Joacín, Nabucodonosor, un perverso, un maluco, el Señor, le está entregando, a Jerusalén, para que Jerusalén, sea esclavo de él, y usted se preguntará, pero, como es posible esto, un maluco, un perverso, un abominable, un idólatra, le está entregando, el Señor, a esta ciudad, hermano, la Biblia dice, que lo que el hombre cosecha, eso también, lo que el hombre siembra, eso también cosecha, Dios les había hablado, a través de Isaías, que no hicieran, esas cosas, esas maldades, y estaban pagando, todas las consecuencias, por la desobediencia, a la palabra del Señor, un pagano, hermano, un pagano, para uno servirle, a una persona, de ello, cuando Dios, ha dado tantas promesas, Dios, ha dado tantas palabras, para nosotros, te pondré por cabeza, y no por cola, te pondré encima, solamente, y no debajo, todos se inclinarán, delante de ti, ahora un mundano, nos va a decir, un pagano, nos va a decir, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, cómo nos vamos a llamar, cómo debemos de vivir, que el Señor, reprenda al diablo, nuestro Señor y Salvador, es el único, que nos dice a nosotros, cómo debemos comportarnos, a la luz de las sagradas escrituras, y estos jóvenes, decidieron, obedecer a Dios, aparecen aquí, en la Biblia, para enseñarnos, cómo honra a Dios, a los que obedecen, su palabra, cuántas veces, el joven, hoy en día, es incitado, por el mundo de maldad, por el mundo pagano, a hablar como el mundo, a vestirse como el mundo, a adorar como el mundo, cuántas fiestas paganas, se ejecutan, y muchos creyentes, que no entienden esto, se meten a una fiesta, de los carnavales, donde son fiestas paganas, a gastar el dinero, en ese lugar, hermano, que el Señor, nos ayude a entender, que esas cosas, son abominación, cambiamos el lenguaje, ya no le decimos hermano, sino que hubo chamo, que tal, como va contigo, vamos bien, es un lenguaje raro, en estos días, había una novela, por allí, que todo mundo, hasta los cristianos, hablaban, pseudo cristianos, hablando ese lenguaje, el lenguaje, del creyente, es de alegría, es de gozo, hermano, que el Señor, te bendiga, que es eso de, que hubo pana, hermano, el mundo, quiere que nosotros, hablemos, igual que ellos, que conversemos, igual que ellos, que nos vistamos, igual que ellos, que estemos pegados, un televisor, para ver, cuál es el último zapato, de la nueva generación, y si no es ese zapato, peleamos con papá, peleamos con mamá, y queremos el zapato, de Ronaldo, no porque es el de Ronaldo, o el de Messi, o queremos el zapato, del hermano Henry, el Dana, que es muy famoso, que es eso, usted, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el diablo, quiere cambiar, su personalidad, y esto, me ha martillado, a mí mucho, en la mente, yo recuerdo, cuando yo estaba joven, si, porque yo también, fui joven, ok, yo recuerdo, cuando estábamos jóvenes, y llegaban, me recuerdo, que en los liceos, iban las muchachas, y esto es un, algo que me ha golpeado la mente, en estos días, en estos días seguidos, no, las muchachas, las mujeres, iban a los directores de colegios, a las escuelas, y le decían, nosotros venimos aquí, eran tiempos difíciles, nosotros no podemos usar, la vestidura de los hombres, porque nosotros somos mujeres, y nosotros no queremos andar, igual que los hombres, con pantalones, para arriba y para abajo, porque nosotros, somos evangélicas, y nosotros queremos usar, nuestra, nuestra falda, en el, en el colegio, y hacían huelga, se iban, y hacían huelga, para que, el director, de esa escuela, llegara, no, no, esas mujeres, no podemos, porque esas mujeres, quieren usar falda, sabe que hacían, entonces, eran reconocidas, en la escuela, y en los liceos, como evangélicas, la demás con falda, con el mismo uniforme, pero con falda, no querían vestirse, como el mundo, nosotros somos diferentes, en todas las maneras, en nuestro hablar, en nuestras comidas, quieren cambiarnos, el nombre, usted no nota, que cuando Cristo, llamó a Pedro, le cambió el nombre, llamó al otro, y le cambió el nombre, al único, que no le cambió el nombre, fue a Judas, oiga, dice que el versículo 7, a estos jefes, de los enucos, puso nombre, o sea, les cambió el nombre, a Daniel, lo llamó Belsasar, a Ananía, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Asaría, a Benego, cuál es el propósito, que los nombres de Daniel, Ananía, Asaría, y Misael, representaban, nombres judíos, y al colocar, al cambiarles el nombre, le estaban colocando, los nombres de los dioses, de que ellos tenían, porque al decir, que era Daniel, decía, es un judío, al decir, que era Ananía, Asaría, dígame Daniel, Daniel significa, Dios es mi juez, donde yo estoy, Dios está conmigo, y está juzgando, todo lo que yo hace, entonces, ellos les cambiaron el nombre, el mundo, nos quiere cambiar, nuestra personalidad, no permita, que nada en el mundo, le quite, su personalidad, Pablo lo dijo, yo no me avergüenzo, del evangelio, porque el evangelio, es poder de Dios, usted no puede avergonzarse, porque llegó un restaurante, y usted mira, para todos lados, a ver, si puede orar, o no puede orar, usted está, en el restaurante, usted coloca sus manos, eleva su mirada, al cielo, y usted agradece al Señor, porque usted, le está dando los alimentos, usted no puede avergonzarse, delante de la gente, esa es nuestra personalidad, usted no puede llegar, y comer en cualquier parte, y comer, como los demás mortales, usted aprende, agradecerle, al Señor, por todas las cosas, porque somos diferentes, no podemos avergonzarnos, de decir un gloria a Dios, yo cuando estaba en el liceo, yo levantaba el mano, y decía amén, y todos me miraban, y decían, ah, pero cuando me raspaban, me decían, hermano, el diablo lo raspó, si, pero después voy a pasar otra vez, la materia, pero no me avergonzaba, del evangelio, un día hubo un tremendo temblor, allá en el liceo, hunda, estoy hablando de los años 70, y entonces, el liceo comenzó a moverse, y yo estaba en el cuarto, tercero, cuarto piso, y yo veía, como el liceo se movía, pero yo tranquilo, yo estaba confiando en el Señor, las mujeres se desmayaban, y cuando fui bajando las escaleras, mujeres, es crisis nerviosa, y yo tranquilo, y yo les decía, ustedes, porque no tienen al Señor, porque aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantarle al Señor, bendito su corazón, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dale, Henry, esos son los jóvenes, que necesita esta generación, porque si usted es un joven, y es igual que los demás jóvenes, y usted habla igual que los demás jóvenes, y conversa igual que los más jóvenes, y usted hace las mismas cosas que los jóvenes, usted no está haciendo nada, usted tiene que demostrar, y nosotros también los ancianos, que en nuestra vida, existe Jesucristo, en el nombre del Señor, y dice el versículo 8, y Daniel propuso, no te vi en esta palabra, propuso, o sea que no era muy fácil, era esclavo, tenía una gente que lo mandaba, una gente, estaba en esclavitud, el gobierno era cruel, despiadado, no había más gobierno más despiadado, que los asirios, despiadados y criminales, pero Daniel propuso en su corazón, no contaminarse, esta es la palabra exacta, no contaminarse, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto, al jefe de los eunucos, que no le obligase, a contaminarse, hay gente que no pelea, por mantenerse sano, hay gente que no pelea, por sus ideales, hay gente que no pelea, por lo que el Señor, le ha entregado, si el mundo le dice, que tiene que ir, y que se va a graduar, y que tiene que por obligación, hay a la iglesia tradicional, y porque el sacerdote, le va a hacer una misa, y usted dice, no yo voy, porque es ordenanza, usted no debe ir, usted debe decir, yo no lo acepto, porque yo soy cristiano evangélico, y yo tengo mi pastor, y mi pastor me va a dar la bendición, yo no estoy obligado, a ser servidor de Satanás, o el servidor de cualquier otra cosa, somos servidores del Señor, ese título, se lo llevamos al Señor, cuando los niños, están en la escuela, y que les obligan a hacer, una foto de para carnaval, venga, haga una calavera, haga esto, haga el rey momo, y entonces la maestra le dice, si usted no lo hace, entonces va a perder punto, pues yo perderé punto, el Señor me ayudará, a recuperarlo en otra manera, pero yo no participo, en fiestas paganas, yo no participo, en ninguna de esas cosas, porque yo soy consagrado, al Señor, yo me he propuesto, la Biblia dice, que Dios bendice al varón de deseo, la Biblia dice, esforzado, a cumplir las ordenanzas del Señor, Dios no nos ha dado, a nosotros espíritus de cobardía, la Biblia dice, que el mundo entero, está esperando, la manifestación, de los hijos de Dios, gente consagrada, usted que ese grito, que el hermano puerta, da, usted cree que eso, si nada más, los demonios tiemblan, porque cuando se oye, por esas casas, y eso, ese grito, inmediatamente dicen, esos son los evangélicos, esos son los aleluya, esos son los gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bien, me corresponden los versículos, 13 y 14, dice, compara luego, nuestro rostro, con los rostros, de los muchachos, que comen, de la ración, de la comida del rey, y haz después, con tus siervos, según veas, consistió pues, con ellos, en esto, y probó, con ellos, diez días, de verdad, que lo que estamos viendo, en esta preciosa mañana, es algo grande, algo maravilloso, estamos viendo, la diferencia, entre el que sirve a Dios, y entre el que no le sirve, de verdad, que, esto fue como un reto, prácticamente, fue un reto, de Dios, con, esa gente, porque, Daniel, está marcando, la diferencia, y, estos tres jóvenes, también, que importante, amados hermanos, y amigos, nosotros, marcar la diferencia, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia de Cristo, marcar la diferencia, entre, la gente del mundo, y nosotros, hay una, diferencia, muy grande, gloria al Señor, porque, nosotros, no nos hemos, contaminado, con la comida, ni la bebida, del rey, nosotros, hemos, mantenido, nuestra, integridad, nuestra, transparencia, delante de Dios, y delante de los hombres, por eso, amados hermanos, y amigos, nosotros, debemos de tratar, por todos los medios, de que la gente, nos vea a nosotros, como lo que somos, verdad, como lo que somos, como pueblo de Dios, como cristiano, si usted, es un estudiante, usted debe, de marcar, la diferencia, en su universidad, en su escuela, donde estudia, en su liceo, usted debe, marcar la diferencia, ahí, en su comunidad, donde usted vive, usted debe, de marcar la diferencia, en su trabajo, donde usted se encuentre, que la gente, le vean diferente, que la gente, vean en usted, su rostro, diferente, a ellos, no, como hay personas, que andan, a veces, todo, mostrando, el problema, que tienen, allí, no, no, nosotros, debemos andar, como soldados, de Jesucristo, que somos, bendito sea el Señor, porque si no, la gente, van a decir, ah, no, yo, me entregaré al evangelio, pero para andar, como este, para andar, como estos evangélicos, mire, como andan, mire, como andan, mostrando, lástima, entonces, de manera, mis amados hermanos, que nosotros, debemos de marcar, la diferencia, como pueblo de Dios, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, bueno, gloria a Dios, me toca el versículo, 15, y 16, Y al cabo de los diez días apareció el rostro mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Yo estaba reflexionando y mirando y oyendo esta enseñanza maravillosa y eso, como estaba comentándolo nuestro hermano Juan, ya no hay más nada que decir, porque lo que hay es que hacer, hacer. Una de las cosas de los grandes ejemplos de nuestro Señor Jesucristo es que Él dice, por ejemplo, en el versículo uno del capítulo uno del libro de los hechos, que Él hacía las cosas y después que las hacía, las enseñaba. Entonces, todas estas escritas que están dentro de la palabra de Dios, de esta gente que le sirvió al Señor, que nos presidieron en los caminos de Dios, ya estamos bien entendidos, gracias a Dios, como siempre le hago comentario a los hermanos en la iglesia de los matutinos, que hay tres enseñanzas sumamente importantes. La primera, conociendo la historia del pueblo de Israel y de nosotros mismos de donde procedemos. La segunda, las epístolas doctrinales del apóstol Pablo. Y por último, se cierra con un tema acerca del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, aquí tenemos esta gran maravilla. Cuando el pueblo del Señor, cuando los hombres de Dios obedecieron a Dios, se sujetaron, caminaron, conforme a lo que Dios había ordenado. Había prosperidad, había salud, había victoria. Aunque el enemigo fuese muy numeroso, muy grande y poderoso, de todas maneras siempre obtenían victorias. Y aquí vemos a estos cuatro jóvenes que fueron elegidos de entre tantos que fueron tomados cautivos y están allí como esclavos. Pero hicieron propósitos delante de Dios, porque Dios está en todas partes. Y nosotros debemos de creer eso. No hay un sitio donde tú te puedas ocultar de la presencia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos herencia de Dios, pertenencia de Dios. Y por tal motivo tenemos que caminar y actuar como tales. Esta decisión de Daniel, Sadrán, Mesaya, Benego, fue algo maravilloso. Ellos tomaron esa decisión de no contaminarse con las comidas del rey, con sus costumbres. Hermanos queridos, y de verdad, pues, le hicieron la prueba después de diez días, diez días. No te preocupes, porque de verdad que el comisionado que estaba allí con ellos le temía a su rey. Y si él quedaba mal, pues, los reyes lo mandaban a matar inmediatamente. Y Daniel le dijo, no te preocupes, solamente prueba con nosotros por diez días. A los diez días nos pones a todos al frente. Y el que, si estamos más válidos, más flacos, más débiles que los otros, entonces nosotros vamos a comer esa comida. Pero si no, entonces, dice que a los diez días hicieron la prueba, hermano. Y qué maravilla. Dice que cuando hicieron la prueba a los diez días, estos cuatro muchachos, estos cuatro jóvenes se veían más robustos, más fuertes, más sanos que los otros jóvenes que estaban comiendo y bebiendo vino y comiendo de la comida del rey. Bendito sea Dios. Yo siempre he dicho que lo que alimenta y lo que bendice es la obediencia y estar siempre en la presencia del Señor. No nos debiemos ni a derecha ni a izquierda. Vamos a perseverar en lo que hemos aprendido de parte del Señor. Y seguramente siempre habrá paz y seguridad y muchas victorias entre nosotros. Amén. 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 Amén.